Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Es un gusto enorme poder coincidir con ustedes en esta bonita mañana de septiembre, 15 de septiembre. Estamos prácticamente en el preámbulo de la celebración del grupo de la independencia. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en este nuevo escenario, en este streaming que se está haciendo desde YouTube. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Bueno, es importante explicarles que de alguna manera la intención es poner a prueba si esta clase generándola desde un streaming de YouTube nos puede generar más en términos de maximización de tiempo. Esta es prácticamente una experimentación, así es que le voy a pedir por favor que en este momento en el chat de YouTube usted coloque su asistencia, si es tan amable. Eso nos va a ayudar a poder tener un control de esta experimentación. Y si los resultados son buenos, pues bueno, seguir poniéndola en práctica en lo sucesivo. Otra de las cosas que va a ser importante que usted tome a bien para el abordaje de esta clase es que usted pueda darle like a la proyección de este video. Para términos explicatorios, para tratar de clarificar el escenario, si usted quiere que lo produce mejor, con la intención es que este video va a quedar prácticamente como esta clase de antropología en la cual usted perfectamente va a poder reproducirla las veces que quiera, va a poder ponerle pausa las veces que quiera, va a poder de alguna manera repetir, ponerle adelantar, retrasar, o sea, estar en esa dinámica por si algo en este contenido no se ha podido suscitar. Mi canal de YouTube no monetiza, entonces no hay ningún inconveniente. Le invito pues a que pueda darle like a este canal, a que nos siga por favor, para que pueda estar al tanto de las conferencias, de las clases en las que estamos interactuando. Y creo que eso podría ser material de gran ayuda para su formación profesional. Insisto, va a depender también de la colaboración que usted tenga, va a depender de si sigues las indicaciones que te estoy dando, que yo pueda continuar con estas actividades para de alguna manera facilitarle, pues, el que pueda repetirse el contenido, el que pueda grabarse en este contenido. Entonces sí, creo que va a ser como muy importante que sigan las indicaciones. Entonces, vamos con la asistencia, le das el like a este video, porque es una forma que yo me garantizo que si estás en clase. Y, pues, insisto, para quien quiera suscribirse al canal, pues, bienvenido, es una forma de estar al tanto de las diferentes innovaciones en términos de formación curricular, que creo que le podrá servir, por lo general mi canal solo es para contenido educativo, así es que no le da un medio de inconvenientes. En la medida que vayamos desarrollando la clase, voy a ir preguntando un par de cosas en las que sí voy a necesitar que la interacción en YouTube esté presente ahí en el chat. Bueno, sin más que, vámonos inmediatamente a la proyección de la clase. A ver, vamos a tratar de compartir ya la clase. Y les comparto un poco. Bueno, el tema número cinco se llama ¿Cuáles son las relaciones entre cultura y problemas sociales? Esta clase tiene por inicio la presentación de la agenda pedagógica, en donde están estos seis puntos que estamos desarrollando siempre. La agenda pedagógica permanece como ese mapa en el que, como profesor, yo intento dibujarle a usted los canales, los mecanismos en cómo voy a impartir este contenido. Por el otro lado, les presento los objetivos de la asignatura, usted ya los conoce, tienen que ver con proporcionar formas innecesarias para poder conocer esta diversidad humana en términos de la complejidad cultural. Les proporciono los conocimientos teóricos sustantivos que a usted le permitan hacer marcos comparativos de las sociedades en función de cómo son sus culturas humanas. Y por último, pues, todo el ofrecimiento que hago en esta asignatura sobre toda la diversidad de temas que nos permiten acercarnos a esta noción de antropología social y cultural para que, de los conocimientos que se derivan, nosotros podamos aprender a resolver problemas de naturaleza cultural. O sea, cómo el trabajador social penetra en este complejo mundo de diversidad cultural, si tenemos que decirlo de alguna forma. Cuando iniciamos a modo de introducción, vamos a decir que mayormente la cultura se ha erigido, se ha levantado, se ha sostenido en la explicación de que la cultura, pues, se basa fundamentalmente en esa esencia de lo humano. Este punto de partida de decir que la cultura se basa netamente en lo humano, hace que los procesos de socialización que llevamos a cabo los seres humanos construyan la base fundamental de una cultura. Es decir, una cultura se fundamenta en estos procesos de socialización. A mí me gustó mucho una frase de un egregio académico que dice que las primeras manifestaciones de liderazgo eran las que se daban en estos tiempos paleolíticos, en estos tiempos de la era de piedras, si usted quiere mencionarlo de alguna forma, si usted quiere, en esta época cavernícola, pues, en donde los hombres se agrupaban para poder salir de cacería. Esto también lo vemos en la época de la, antes de la colonización en el continente americano, en donde los aborígenes, en donde los indígenas se agrupaban y sabían a cazar animales y esta cacería, o el producto de esta cacería, pues, se llevaba a la aldea y se compartía con todos. Ah, pues, eso, precisamente, es hacer cultura a través de los procesos de socialización. Con esto, vamos a entender que analizar la problemática cultural, ¿por qué es que hay tanta diversidad cultural? ¿Por qué es que me cuesta entender, por ejemplo, que en Zacatecas se coma caldo de rata y que en Guadalajara se coma el pozole, por ejemplo, es una problemática que, en términos de digerir las diversidades culturales, el trabajador social tiene que generar mecanismos de intervención. Y estos mecanismos de intervención en el que se sumerge el trabajador social le hacen entender que la cultura es el resultado, no solo de relaciones sociales, sino cómo sentimos las relaciones sociales, cómo percibimos las relaciones sociales, cómo imaginamos las relaciones sociales y qué significados le damos al término de las relaciones sociales. Por ejemplo, acá en México, la celebración de la independencia se da en términos del grito de la independencia que se celebra hoy por la noche, hoy 15 de septiembre, al filo casi que de la medianoche. Muchos lugares tienen esta magna celebración o magna costumbre, si se quiere llamar de alguna forma, porque se repite, entonces lo que se repite se vuelve costumbre. Y mañana pues están los desfiles. Ahí vamos a ver cómo en otros países del mundo, pues sí también se celebra con desfiles, salen los estudiantes a la marcha, salen con sus diversas vestimentas o atuendos, salen tocando instrumentos musicales. Entonces esa es la manera en como nosotros entendemos que las relaciones sociales las sentimos, las percibimos, las imaginamos y vamos creando esa percepción. Por ejemplo, yo veo a este chavo en esta foto con estas expansiones en donde él prácticamente ha creado sendos, orificios de los nóbulos de sus orejas y pues para él el tema de la modificación corporal es una forma de entender él su mundo, su cultura. A lo mejor a mí no me gusta, a lo mejor yo no lo comparto. Entonces eso es como un elemento central a discutir. En contraste con nuestro propio mundo, hay que entender que por propio mundo es esa forma muy individual en el que nosotros percibimos, sentimos, digerimos la cultura. Pero nosotros tenemos el error de creer que nuestra visión del mundo es la única existente y es la correcta. Entonces la antropología te hace ver que no necesariamente lo que no forma parte de tu visión cultural está incorrecta. Y es que la antropología social nos va a enseñar que la realidad está en constante movimiento. Dentro de la realidad vamos a encontrar lo que representa la esencia material, la esencia simbólica, la esencia imaginaria y cómo la suma de estos tres elementos crea nuestra existencia. Dicho de otra forma, en Japón, por ejemplo, hay una moda en donde la gente se inyecta solución salina en su cuerpo para poder crear modificaciones corporales como las que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, chavas que están generándose, no sé cómo llamarlo, la verdad. Yo sé que en inglés es bagel's hair, pero no sé si para nosotros, ¿cómo será? ¿Será un chipote? ¿Qué se yo? ¿Un chingón? No sé cómo llamarlo. Es una pretuberancia, ¿no? No sé si es pretuberancia, pretuberancia, no pretuberancia. Y vamos viendo que para ellas la creación de su esencia material, la forma en la como ellas viven su realidad, porque la realidad realmente es ese espacio en el que se manifiesta la cultura. Por ejemplo, ella lo decía con un grupo, o sea, si tú no tienes problema, joven estudiante, en tatuarte una tela de araña, si no le ves problemas, aquí esta chava tenga una tela de araña tatuada a la par de su boca, la pregunta es, bueno, si no te parece, ¿por qué no te lo haces tú? Yo, sinceramente, yo no tengo valor de inyectarme como lo hacen estas personas. Es decir, aquí hay toda una complejidad de ideas en donde lo simbólico, ¿qué es lo que representa para mí? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué hago estas modificaciones? Tienen significado particular. Y es que, de alguna manera, el análisis cultural en el que nosotros vamos a entender el papel que desempeña la antropología se centra fuertemente en una perspectiva de discriminación. ¿Qué quiere decir esto de la discriminación? Es que cultura que no es mía, no la acepto. Por ejemplo, vemos en el lateral derecho de sus pantallas, en el izquierdo de la mía, una señora con una cantidad muy considerable de arepes en sus orejas que está prácticamente casi que deformada. Pero para la esencia cultural de ella, probablemente eso sea un símbolo de belleza. Lo hemos manifestado en muchos videos que hemos estado viendo. Y por el otro lado, a la derecha de mi pantalla, izquierda de las vuestras, encontramos a un artista chino en el que parte de crear una manifestación cultural él decide comerse un peto. En un principio se creía que esto no era no era posible. Se creyó incluso que era un montaje, pero en alguna entrevista que él hizo, que le consiguió un medio de comunicación, perdonen, estamos en vivo, así que ni modo. la idea fue que él decide comerse este peto como una manifestación de arte para llamarle la atención a las autoridades del planeta Tierra y decir es que no han creado una ley que impida el consumo de la carne humana. O sea, he viajado por el mundo, he leído muchas leyes, he tratado de entender si hay alguna negación a consumir la carne humana y pues simple y sencillamente no la hay. La manifestación de la cultura precisamente nos hace entender que estas culturas populares tengan diversas maneras de expresarse. Y aquí vamos a entrar ya en el escenario de los problemas. En primer lugar hay que preguntarnos ¿qué son los problemas culturales? Bueno, de alguna forma para la perspectiva del trabajador social es importante saber que los problemas culturales son aquellos que se generan por diferencias que reconocen qué es lo que distingue a uno del otro con el ánimo de enfrentarse a nuevos conocimientos. Por ejemplo, para muchos probablemente una moda, bueno, yo soy muy honesto, a mí esta moda de la música grupera, de la música de banda, de la música norteña, realmente no me date, no le hallo mucho sentido. Y siento a veces que tiene tantos mensajes misóginos, algunas canciones, esta música como las puede tener por ejemplo el reggaetón, ¿no? Entonces uno empieza a tener estos encuentros culturales, estos choques de cultura que nos hacen rechazar unas cosas y aceptar otras, por ejemplo. Los problemas culturales se genera un espacio vacío entre la manera en como yo percibo el mundo y la manera en como las personas están percibiendo su visión de mundo. Es decir, yo por ejemplo, este, digo, si yo voy a Alemania y en Alemania consumir cerveza es normal, yo llego a un restaurante y en lugar de pedir cerveza pido una botella con agua, pues lógicamente yo estoy fuera de la norma porque ahí sí hay unos niveles bastante interesantes en términos culturales la bebida no se percibe la trascendenza como una bebida bueno, siempre agante pues, pero como que no tan nociva como lo que puede ser para nosotros en América Latina, ¿no? Entonces uno empieza a darse cuenta que el mundo tiene sus propias formas de funcionar y que somos nosotros a través de nuestras propias costumbres y tradiciones los que de alguna forma vamos construyendo los escenarios culturales las brechas que nos están separando y nos mantienen unidos a unos con otros es la cultura ¿dónde empieza a manifestarse la cultura en estas en estos choques en estas variantes culturales? Bueno, véanlo desde este punto yo en mi concepción de humano el taco como tal yo me lo comería como una tortilla de maíz es lo que yo entiendo por un taco pero resulta ser que si visitamos la región del norte del país y nos vamos a León y nos vamos a esta magna ciudad de Monterrey si nos vamos a a Sinaloa por ejemplo a los Mochis estos lugares que de alguna manera hemos conocido por estos avatares de la educación allá a pesar que si pueden encontrar tortillas de maíz yo he percibido que el fuerte de ellos es la tortilla de harina entonces este para mí comer un taco con una tortilla de harina pues no termina de ser un taco o sea ese es el choque cultural que yo tengo o me causa mucha gracia por ejemplo el que yo vaya a un lugar por ejemplo de un restaurante muy bonito aquí en Andares se llama Sonora Grill por decir algo y de repente uno de los videos en Youtube de este restaurante que es famoso por carnes ahí dice su publicidad no necesariamente porque haya ido pero si he visto estos videos y estos estos restaurantes tienen tacos de cortes de carnes muy finas entonces yo no me imagino que en un restaurante de mucha categoría alguien se esté comiendo un taco con cubiertos porque mi noción cultural de comer tacos parte por comerme el taco con la mano entonces esta percepción del mundo en la que acepto o rechazo tal o tal situación es la que la podemos denominar como problemas culturales lo anterior nos conduce a la idea que la diversidad cultural existe y que a esta diversidad cultural la vamos a entender como una variedad de culturas que interactúan y convienen en un mismo espacio geográfico este espacio geográfico suele ser compartido por un gran número de personas que son capaces de reconocerse y de diferenciarse unas de otras por ejemplo le pasa a una persona que yo conocí una profesora compartía la experiencia aunque dice que le tocó ir a Ciudad de México y pues si me lo preguntan en mi oído en esa fonética del habla yo le sentía un acento digamos medio chilango no medio medio de la ciudad aunque dicen que utilizar el término chilango es 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 menospreciable yo no lo digo en ese sentido yo no digo en el sentido más de la ciudad pero de repente este me causó mucha gracia porque dice llegué a una tienda y le dije en la mañana señora tiene virote y ya la señora le dijo si con gusto yo le vendo en una tiendita de abarrotes entonces dice que la señora de la tienda le dijo verdad que usted es de Guadalajara le dijo efectivamente señora este como lo supo por mi hablado y le manifiesta la señora de la tienda no no es por el hablado sino que es porque me pidió virote y aquí en la ciudad capital no se le dice virote sino que se le dice bolillo imagínense ustedes como esta diversidad cultural nos hace entrar en ese choque yo estoy viendo por ejemplo en las imágenes que les pongo nazis latinos a ver digo yo esto sí que es un choque cultural porque la esencia nazi en una buena manera de expresarlo esta esencia nazi tiene que ver con una cuestión de la consolidación de la raza caucásica de como Alemania intenta la construcción de su raza perfecta y pues los latinos la gente afrodescendiente la gente con la piel un poquito más oscura somos perfectamente la razón de rechazo de los neonazis entonces es como muy ridículo el pensar que como latinos podemos tener estas manifestaciones de rechazo no de diversidad cultural es que yo soy neonazista nuestros sectores de la ultraderecha cuando tu condición de latino esa cara de artesanía maya con cornécticos de rojita entonces es como la diversidad cultural genera choques culturales en este momento yo estoy como muy atento a el día de ayer esta semana estuvo el evento apple y estoy como muy interesado en conocer las reacciones de la gente en internet al percatarse que el nuevo teléfono el nuevo iphone el iphone 13 va a valer 42 mil pesos es realmente una obscenidad el precio de este teléfono entonces quiero conocer cuantas personas en su afán de sentir ese sentimiento de pertenecer a una o de crear su propia identidad cultural o de sentirse que son superiores porque tienen un teléfono de 42 mil pesos si me encantaría saber cuantos teléfonos de estos se van a comprar en méxico no dudo que se van a vender muchos porque aquí también hay una necesidad imperante de poder formar parte de una clase social a la que no pertenecemos pero eso es parte de la diferencia cultural de la que estoy hablando porque hay entonces diversidades culturales porque cada pueblo o cada civilización tiene sus propios relatos sus propias costumbres sus propias creencias y es que esta suma de elementos es lo que realmente hace su propia cultura en teoría podríamos decir que la cultura es un bien de todos y todos poseemos una cultura y esta cultura es parte del patrimonio que nosotros dejamos como seres humanos la vestimenta la comida el habla por ejemplo porque en México la comida de Oaxaca es diferente a la comida de Ciudad de México porque la comida de Ciudad de México es diferente a la de Monterrey porque la de Monterrey es diferente a la de Guadalajara al Estado de Jalisco o sea ¿por qué? entonces uno empieza a darse cuenta que esta diferencia de culturas es lo que realmente hace que tengamos este cúmulo de representaciones en donde la cultura nos marca de manera indispensable por un lado por el otro lado hay que respetar las diferencias culturales yo siempre lo he dicho como trabajadores sociales no estamos para criticar estamos para construir para resolver para intervenir y en función de ello hay que decir que es necesario respetar la diversidad la diversidad cultural porque nosotros al hacer un comentario podríamos ofender a alguien en términos de no respetar su diversidad cultural por ejemplo ¿qué pasa con este rapero o relletonero no sé ni qué es que se quita el cabello y se implementa se inserta cadenas de oro para tenerla hacer como cabello ¿qué pasa por ejemplo con esta persona esta señorita esta señora que decide tatuarse estrellitas en su cara pero que también decide crearse modificaciones en su dentadura poniéndose colmillos o sea como todas estas costumbres y tradiciones se vuelven parte de las identidades culturales de ellos mismos como personas hay que entender algo es que la diversidad cultural genera pautas de cambio cultural por ejemplo en la India es algo que a mí me llamó mucho la atención yo estaba viendo algunos videos y quiero decirles que en esta clase tengo preparado dos videos ya van a ver los links ojalá que usted pueda digitarlos en su buscador para poder terminar de reforzar el tema de esta clase pero no los quise poner porque no quiero que el algoritmo de YouTube detecte por ejemplo que estoy haciendo plagio al utilizar estos videos cuando no es así pero pues para que no me vayan a poner algún strike o algo en el canal entonces si quiero como dejarle nada más la referencia y en este momento si me gustaría formularles una pregunta ¿qué fue lo que más les impactó en términos de diversidad cultural con el último video que vieron para la tarea que hicimos? entonces si va a ser como muy interesante el que usted pueda poner su opinión en este momento insisto le pedí antes de que iniciara la clase que colocara su asistencia que colocara la palabra presente con su nombre completo y ahora le estoy preguntando ¿qué opinión te merece? ¿qué fue lo que te impactó? ¿qué reflexiones te trae el video de la tarea anterior? que para mí por ejemplo si me lo preguntan para mí fue como muy fuerte el ver a estas señoras tomando medicamentos para engordar ganado porque existe una percepción cultural que aquí voy a contradecirme porque para mí es una percepción cultural muy tonta muy descabelladamente tonta el decir que una mujer se ve bonita entre más entre más gorda es y por eso tenían que tomar pastillas para engordar ganado la turma no, no, no yo realmente me quedé muy impactado con eso esa es la percepción pero por favor le invito a que en este momento usted esté digitando su comentario para poder conocer qué opinión le merece ¿por qué? porque la tarea que vamos a realizar ahora también va a versar sobre un video bueno de esta manera yo puedo decir que ustedes tienen la opción de ver este video formativo pueden digitarlo en su buscador para poder verlo pueden también entender cómo la diversidad cultural va a reconocerse como esta convivencia esta integración y lo hemos dicho ¿no? de diferentes grupos sociales con diferentes culturas pero que comparten un mismo espacio y aquí vamos a verlo que la diversidad cultural se va a dividir en ciertas en ciertos elementos tiene ciertas aristas número uno la identidad cultural ¿qué es la identidad cultural? son estas peculiaridades que pertenecen a mi cultura por ejemplo en la India no hay papel higiénico entonces ellos platican esto es una cuestión escatológicamente un poco fuerte ellos platican que como no hay papel higiénico pero que si utilizan un recipiente con agua y con eso lavan sus partes y los hacen con una mano entonces la creencia es que con la mano que van al baño no pueden comer eso es como una creencia ¿no? digo esto porque ellos comen mucho con las manos casi yo no he visto en si ahí pues no voy a ponerme tampoco muy muy no voy a estar bloqueando ¿no? sino que se ocupan cubiertos pero buena parte de la identidad cultural en la India tiene que ver con comer con la mano hay una multiculturalidad y es que esta multiculturalidad nos hace pensar en la existencia de varias culturas viviendo en un mismo espacio físico y aquí lo vamos a ver por ejemplo en estas percepciones de la religión por ejemplo que es algo que lo vamos a ir viendo en México hay católicos hay evangélicos hay testigos de Jehová hay mormones este hay de la fe Bajaí este hay mazones hay satánicos etc ¿no? entonces la multiculturalidad es que todos vivan en México pero todos comparten su propia individualidad cultural luego vamos al folclor que el folclor es son estas expresiones de la cultura del pueblo en donde vamos viendo la esencia de nuestros orígenes estas costumbres que van de generación en generación y por último estas manifestaciones folclóricas en donde las costumbres y tradiciones se mantienen latentes hay otro siguiente video que también les voy a pedir por favor que lo puedan ver porque creo que vale la pena yo voy a a dejarles los los links para que ustedes este tomen a bien esto recuerde lo que les estoy diciendo que tienen que dejar su asistencia su nombre completo y el término presente y le pedí que en el chat de este YouTube usted ponga un comentario relativo que fue lo que te impactó que fue lo que aprendiste del video que utilizamos para la última tarea en función de ello pues hoy les voy a dejar la tarea me ayudan por favor si es la tarea 5 o 6 ustedes ya me van a ir diciendo pero fíjense bien esta tarea es que usted va a ver el video que está abajo este video tiene que ver con una representación de una esencia cultural vimos lo que pasaba en la India por ejemplo como el tercer género vimos el tema de esta ciudad de la prostitución en Bangladesh o sea como estos problemas sociales gritan a todas luces la necesidad de que el trabajo social haya intervención en estos contextos y esta tarea que básicamente es parecida a la a la 3 y la 4 considerando que esta sería la tarea 5 nos permite darnos cuenta que también aquí en México tenemos diferenciaciones culturales entonces esta va a ser la tarea es una powerpoint en donde usted va a responder ya sabe que tiene mucha creatividad para poder hacerlo va a ver ese video y de lo que usted vea en el video usted va a buscar darle respuesta a estas preguntas mis estimados estudiantes realmente el abordaje del tema es ese yo de todo corazón este pues ya saben que siempre les mando ese mensaje de positivismo enviándoles un abrazo fuerte deseándoles siempre que al mejor estilo de Star Wars la fuerza les acompañe pero recordándoles que hoy más que nunca tenemos que aguantar el tema de mantenernos cuidando con las cuestiones del COVID porque hay que analizar si vamos a regresar a las clases presenciales en el mes de octubre y esto va a ser importante que si la población cuida su salud si la población se mantiene con la sala de distancia si la gente sigue usando su mascarilla y seguimos resguardándonos pues probablemente estemos regresando a la universidad que es algo que todos ya estamos deseando mis estimados de esta manera le ponemos fin a la clase no sin antes agradecerles por la atención prestada les mandamos siempre un abrazo fraterno que Dios me los bendiga y hasta la próxima si Dios quiere no olviden entonces dejar su comentario darle like a este video su asistencia y pues invito a quienes quieran hacerlo y les voy a agradecer que se puedan suscribir este canal para conocer un poco lo que hacemos como profesores de la universidad de Guadalajara orgullosamente profesores de de esta universidad que en términos de las universidades estatales es la de las de las más importantes por no decir la más importante de todo México un fuerte abrazo hasta la próxima si Dios quiere bendiciones de las